César Bono, tú trabajaste con Chespirito. Sí. ¿Qué te diría Don Roberto hoy al verte brillar en Vecinos, que es como el chavo en su momento? Pues mira, él me dijo una floresota muy grande, pero te voy a decir lo que es la vida, no de la comedia, del fútbol. Él le encantaba el fútbol, es clarísimo con la película Chample. Pues yo voy a un programa de fútbol con mi gran amigo Orbañanos, Raúl Orbañanos, y se me ocurre, y además lo he pensado toda la vida, si quieren Vasco Aguirre y Márquez tomar este ejemplo, tómenlo. En cada posición de los 11 futbolistas hay uno que sabe meter goles. Entonces, cuando Campos, Jorge Campos, el único portero que metía goles era Jorge Campos. El defensa derecho, el que metía goles, el de la América, Juanito Hernández. El defensa central, fulano de... Y entonces yo dije, ¿por qué no ponen a 11 que sepan meter goles? Porque el fútbol se gana con goles, no con cuentos, no con tonterías. Y que pongan 11 cuates que sepan meter un gol y va a meter goles la selección mexicana. Y veo a Chespirito y no hablamos de comedia. Me dijo, oiga, salió usted con puro agente de fútbol y el único que dijo algo inteligente fue usted. Y es que, a ver, Álvaro, ahí se las dejo. ¿Por qué no ponen a 11 jugadores que sepan meter goles? Ya hay en cada posición, ¿eh? Chespirito y no ponen a 11 jugadores que sepan meter.